El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, 7 con 5 en la mañana. Mañana en nuestro editorial, en nuestro comentario, vamos a hablar un poquito sobre la inseguridad. Si es que no han visto, les anticipo, les sugiero, revisen las redes sociales. Ayer se realizó en redes unas imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un restaurante en el norte, en una pizzería en el norte de Quito. Donde ingresaron ahí una pareja, supuestamente clientes, y resulta que eran asaltantes. Una cosa de locos. Mañana compartamos y hablemos un poquito sobre la inseguridad, que es un tema que preocupa, ¿no? Nos tienen hablando y preocupados de los avatares políticos, y hay autoridades que no se ponen justamente a trabajar en torno a lo que tiene que ver con la seguridad. De eso vamos a hablarlo mañana. Bueno, Carlos Rabascal está con nosotros, precandidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza Unión por la Esperanza. Ingeniero Carlos Rabascal Salazar, buenos días. Buenos días, Fabricio, y muy buenos días a Radio Majestad y a tu audiencia. Correcto. Correcto, Carlos. Qué gusto. Antes, casi me olvido, ¿ah? Ya estamos con Santo Domingo. Gracias. Estamos ya con Majestad Televisión en Santo Domingo. Ya nos estamos viendo a través de la señal de Majestad Televisión en Santo Domingo de Los Áchilas. Buenos días. Gracias a los televidentes de Majestad Televisión. Bueno, despedimos la primera emisión del informativo bajo la conducción de Carolina Centeno y ya estamos enlazados con Majestad Televisión justamente a través de nuestro programa a primera hora. Dialogamos de inmediato con Carlos Rabascal, precandidato a la vicepresidencia de la República por UNES. A ver, empecemos por el tema político. Yo le he presentado a Carlos Rabascal como precandidato porque ustedes no logran hasta el momento la calificación en firme. ¿En qué estado se encuentra ese tema? Entiendo que hubo un recurso presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero resulta que el día de hoy, 19 de noviembre del 2020, ustedes no tienen aún calificación en firme, ingeniero. Así es, Fabricio, y eso te da la pauta de la agenda política que hay en cuanto a querer interferir en el proceso electoral. Y que esta agenda política proviene del Gobierno Nacional en asociación con Guillermo Lazo y el movimiento, creo. Que tratan de crear varios frameworks como para poder dilatar nuestra inscripción y mientras tanto poder crear una agenda de miedos y de incertidumbre. Mientras nosotros estamos dedicados es a una campaña de esperanza de recuperar el país para poder salir de la crisis y devolverle a los ecuatorianos el trabajo, los ingresos, una reactivación del sector productivo y equidad territorial que han destruido durante estos tres años y medio. Basta revisar entonces todo lo que está saliendo en redes sociales como campaña negativa a efectos de poder entender el por qué quieren impedir nuestra participación. ¿Por qué usted habla directamente de Lazo y de Creo? ¿Por qué usted los menciona? Porque son los aliados al Gobierno Nacional y hay evidentemente un enlace estratégico entre lo que hace el Gobierno Nacional y lo que hace la campaña del señor Lazo. Eso es evidente. Basta revisar sencillamente todo lo que está saliendo en redes sociales y basta revisar cómo está compuesto todo el tema electoral en términos del Consejo Nacional Electoral y en términos del Tribunal Constitucional Electoral. Mira cómo han evacuado todo a nivel electoral y a nosotros nos dejan al último y siguen postergando, siguen postergando y siguen postergando. Y nosotros todavía, como bien dices tú, Fabricio, no estamos inscritos, estamos, o sea, estamos inscritos y calificados, pero todavía nuestra inscripción y calificación no está en firme. Pero ¿en qué fase se encuentra en el Tribunal Contencioso Electoral? Porque, a ver, tuvimos la noticia obviamente de la presentación de este recurso, me parece que lo hizo el coronel en servicio pasivo Carlos Arboleda y un abogado de apellido Freire, si mal no recuerdo, creo que era Víctor Ovinicio el nombre, que presentaron justamente ese recurso. Pero ¿en qué estado se encuentra? ¿Qué saben ustedes sobre el tema? Eso es lo que pasa, que no sabemos. Es decir, ya debieron haberse reunido, debieron haber evacuado todos estos temas. Es decir, quienes presentan estas apelaciones o estas objeciones no tienen nada que ver con el tema electoral, porque no representan organizaciones de carácter político nacional, lo han presentado a título personal. Y por tanto, y en consecuencia, eso jamás se debió haber admitido. Y lo que se espera es que el Tribunal Contencioso Electoral ya se reúna, inadmita y mande al archivo. Entonces, ¿no tenemos información sobre el estado del proceso? Al momento no. Al momento no. Correcto. También a mí me gustaría hablar sobre lo que necesitan las personas. Es decir, tú mencionabas el tema de seguridad. Claro, mientras arman los shows, mientras arman los marcos a nivel de redes sociales, en una política de miedo, de infamia, de denuncias infundadas, no hablan de lo que tienen que hablar, del tema de seguridad, del tema de la economía, etc. Correcto. Hablemos justamente de aquello. Y quiero empezar por el tema de la dolarización. Quiero empezar por ahí porque en las últimas horas, otra vez, hay analistas económicos, hay voceros mediáticos, hay actores políticos que insisten en que el plan que tienen ustedes es insistir en el esquema del dinero electrónico para apuntalar la desdolarización de la economía. ¿Cuál es la respuesta de Carlos Rabascal sobre estas presunciones que se están viralizando en las últimas horas? A ver, voy a comenzar para que quede claro. Nos hemos reunido incluso con el sector productivo en estos últimos días. Y yo les he dicho que nosotros vamos a mantener y fortalecer la dolarización. Yo le pido a la ciudadanía que ya no haga caso a estos imaginarios que pretenden manipular la opinión pública porque es una irresponsabilidad. La dolarización se va a mantener y la vamos a fortalecer porque está claro que la dolarización a los ecuatorianos, a las ecuatorianas y al sector productivo nos dio certidumbre y nos dio seguridad en términos de nuestra capacidad adquisitiva. Y en ese sentido, esas son las razones para mantener la dolarización. Eventualmente, todo lo que se está diciendo en términos de la billetera electrónica, la billetera electrónica. Primero, yo le pregunto a todos aquellos que están hablando, ¿existe o no existe la billetera electrónica al momento de hoy? Claro que existe. La maneja la banca. El Banco Central del Ecuador ya la pudo manejar entre el 2014 y el 2018. Y en esos periodos, en los 10 años del gobierno anterior, y entre el 2014 y el 2018, que tuvo la billetera electrónica al Banco Central, que es un medio de pago, no es dinero, es un medio de pago, es cuando más se fortaleció la dolarización. Les recuerdo a la ciudadanía que entre el 2014 y el 2018, ese medio de pago, ¿qué permitió? Permitió la devolución del IVA, permitió la devolución del IVA a efectos de que esos dineros que venían a los ciudadanos, que se transferían a los ciudadanos a través de la billetera electrónica, podían consumir en la economía nacional. Y esa billetera electrónica es fundamental. Es un medio de pago que acelera la rotación del dinero casualmente para reactivar la economía y que las personas puedan consumir. Mientras más consumo, mayor producción. Parecería que estos economistas o algunos consejeros económicos actuales no creen que están generando una tremenda irresponsabilidad y están creando un caos económico. Y además es penado por la ley. Porque crear caos económicos es penado por la ley. Basta ya de imaginarios, basta ya de responsabilidades. Nosotros queremos hablar con la ciudadanía. De hecho, estamos hablando con la ciudadanía para sacar al país de la crisis, porque sabemos cómo hacerlo. Nosotros, nuestras políticas no están orientadas a la concentración de riqueza, sino a la generación de riqueza. Ahora bien, sobre este tema de la billetera electrónica, la duda que han planteado es una posible emisión inorgánica de modo electrónico, cuando la lógica, digamos, a uno le invita a pensar que por cada dólar electrónico que se emita o que se genere o que exista, debe haber un dólar físico. O sea, un dólar electrónico y un dólar físico. Y el temor que se está pretendiendo, digamos, viralizar en estas horas, en estos días en el país, es que como no hay dólares físicos, lo que se pretende es generar dólares electrónicos de modo inorgánico. ¿Qué opina usted sobre esta visión? A ver, es que no es nada diferente a lo que ya han dicho. O acaso no lo dijeron durante el gobierno anterior cuando salió la billetera electrónica. O acaso no lo dijeron. ¿Y acaso la dolarización no está ahí? A ver, perdóname, Fabricio, ¿quién más defendió la dolarización? Fue el gobierno anterior. O sea, a ver, pongamos las cosas en orden. La billetera electrónica es un medio de pago, medio de pago. ¿Medio de pago con cargo a qué? Con cargo a los dólares que hay. Lo que hace la billetera electrónica es acelerar la rotación de esos dólares. No hay ningún tipo de emisión inorgánica acá. No hay ningún tipo de emisión inorgánica. Están repitiendo lo que ya repitieron. Y ya repitieron en el 2017 y perdieron las elecciones. Dejen de contratar asesores internacionales, expertos en que ahí viene el cuco, porque igual van a perder. Están desesperados. Y por esa desesperación están destrozando al país. Yo convoco a la ciudadanía a que no haga caso de todo esto. Porque ya la ciudadanía nos conoce y saben las propuestas. En vez de estar creando esos imaginarios para manipular la percepción económica, digan qué proponen. Digan qué proponen. Ahora, yo le... Con sus propios méritos. Correcto. Nosotros estamos hablando de qué? De reestructurar todas las condiciones del FMI. Porque es un absurdo lo que quieren imponer. Y vamos a hacer lo que ya hizo la Argentina de forma institucional. Sentarnos con el FMI a reestructurar esas condiciones. Porque no son viables para el Ecuador. Porque esas condiciones lo que quiere decirle al ecuatoriano es entregarle una soga para alarla y estrangular. Y eso significa estrangular la economía interna. Si el FMI pudo reestructurar las condiciones con Argentina, ¿por qué no lo puede hacer con los ecuatorianos? ¿Qué miedo hay? ¿Acaso hay miedo de sentarse a conversar? En primer lugar. En segundo lugar, vamos a reactivar el sector productivo para recuperar el empleo a través de la recuperación de la ruralidad, a través de la activación de la economía popular y solidaria, a partir de la equidad territorial, a partir de esa recuperación del empleo, eliminando esa ley mal llamada humanitaria que permitió el despido masivo de los ecuatorianos y la disminución de los ingresos de un 50%. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Pero adicionalmente, vamos a ingresar, vamos a inyectar líneas de crédito, líneas de crédito por mil millones de dólares para el sector productivo, para que esto pueda funcionar. Adicionalmente, vamos a declarar en emergencia el riego en el Ecuador para que el sector productivo pueda tener agua que llegue a sus tierras productivas. Vamos a construir sobre lo construido. Si se construyeron los multipropósitos de control de inundaciones de riego, vamos a construir ahora los canales de riego. Nosotros hablamos en positivo. Nosotros no nos estamos creando imaginarios para manipular percepción. Nosotros conectamos con la gente porque nosotros construimos la esperanza. Carlos, nos ha referido que van a reestructurar o a renegociar las condiciones con el FMI. Hay una nota que di lectura y que fue materia incluso de mi comentario. Una nota que publica el diario El Comercio con declaraciones del actual ministro de Economía y Finanzas, el economista Mauricio Pozo Crespo, que da cuenta que el gobierno quiere trabajar en el proyecto de reforma tributaria que quede listo antes de que termine el periodo del presidente Lenín Moreno. Y allí, ha dicho el ministro Pozo, se va a incluir una propuesta para reducir gradualmente el impuesto a la salida de divisas. La pregunta que he planteado públicamente es, ¿se supone que el concepto de ISD, entre otras cosas, es para mantener los recursos en el Ecuador y blindar la dolarización? ¿Sin ISD, si es que se promueve la eliminación del impuesto a la salida de divisas, ¿podría haber un riesgo para la dolarización de la economía, ingeniero Carlos Rabascal? Ellos están apuntando a disminuir el impuesto a salida de divisas, que es una aspiración de ellos desde hace mucho tiempo. Y aquí habría que dividir el tema. Una cosa es, las divisas provenientes de comercio internacional, de transacciones en comercio internacional, que no se han visto afectadas por el impuesto a la salida de divisas, entre paréntesis. Y otra cosa es la salida de capitales. La salida de capitales. Yo la recuerdo a la ciudadanía que entre enero y abril de este año, en medio de la pandemia, salieron 1.700 millones de dólares que no correspondían a comercio internacional, que correspondían a salida de patrimonio, a salida de capitales. Y le recuerdo aquella nota del 4 de febrero del 2015 del diario del universo, en que decía que 200 y pico de familias tienen 30 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares en paraísos fiscales, sustentados con una nota de banca suiza. Bueno, yo le pregunto, ¿cómo se sostiene la dolarización? ¿Con salida de divisas o con ingresos de divisas? La dolarización es como la vida. Para poder vivir necesitas oxígeno. El oxígeno del dólar, ¿qué es? El ingreso del nuevo dólar. ¿El ingreso del nuevo dólar proveniente de qué? De exportaciones y de inversiones. Y nosotros tenemos que asegurar esos dos rubros, porque el nivel de endeudamiento en el Ecuador está muy alto, producto del sobreendeudamiento de este gobierno que no lo incorporó a la economía real de la producción de los servicios generadoras de trabajo, sino que lo sacó del país, tal cual como lo hizo Macri en Argentina. Acá entonces nosotros tenemos que motivar para vender más al exterior, para que vengan dólares y para poder traer inversión. Y esas inversiones que tienen que venir al Ecuador pueden ser inversiones extranjeras directas o inversiones nacionales que las han sacado del país y con los cuales hay que encontrar causas comunes para que esas inversiones vuelvan al país. Yo le quiero trasladar un comentario que hace un oyente sobre este tema del ISD. Dice, un inversor extranjero, ¿cómo va a invertir en un país que si quiere sacar todo su dinero invertido, no solo la ganancia le toque pagar el impuesto a la salida de divisas? Por eso se va a Perú y a Colombia, dice un oyente. ¿Usted qué le responde sobre esta reflexión que nos hace el oyente? Que Perú y Colombia tienen moneda propia, mi querido amigo. Y por tanto, no tiene que proteger más allá de la balanza comercial y la balanza de pago. Nosotros estamos dolarizados y tenemos que proteger la dolarización. Si no, veamos la cifra. Veamos cuánto dinero sale y cuánto dinero entra. Tenemos históricamente una balanza comercial no petrolera negativa y lo que ha venido salvando a la dolarización es el petróleo y el endeudamiento. Y hoy el petróleo está a la baja y tenemos poca capacidad de endeudamiento. Entonces tenemos que proteger la dolarización. O sea, pasa, el ISD tiene un concepto fundamental, la protección de la dolarización para poder equilibrar las balanzas comerciales y la balanza de pago. Ya que hablamos del tema tributario, me queda clara su postura sobre el ISD. ¿Cuál es su postura sobre el IVA? ¿El IVA debe mantenerse en el 12%? ¿El IVA debe incrementarse? ¿El IVA debería disminuirse? ¿Cuál es su postura sobre ese tema? Yo soy partidario que el IVA debe mantenerse en el 12%. Pretender pagar, pretender incluir tres dólares adicionales al IVA en los momentos de crisis. Porque, a ver, parecería que algunos creen que no estamos en crisis, ¿no? Pero el Ecuador está en crisis. En crisis por una política de austeridad inducida por el actual gobierno, por la asesoría económica de los economistas neoliberales, más la crisis acrecentada por el tema de la pandemia. Y en ese sentido, cuando más hay que inyectarle recursos a la economía para que la gente consuma, le queremos encarecer y quitarle y disminuirle capacidad adquisitiva a los ciudadanos. Porque si yo, si se incrementa tres puntos al IVA, el 12 al 15%, ¿a quién se lo van a trasladar? Se lo van a trasladar al consumidor. ¿Quién es el consumidor? El ciudadano. ¿Y quién es el ciudadano? El que compra. Es decir, le siguen disminuyendo el poder adquisitivo, la capacidad adquisitiva al ecuatoriano encareciendo los productos, quitándole su capacidad de pago. Eso es absurdo. Hoy, más bien, tenemos que reactivar el sector productivo y tenemos que devolverle los ingresos a los trabajadores para que puedan consumir en la economía. Ahora, el tema es, usted dice, tenemos que reactivar el sector productivo, tenemos que devolver los dólares a los ciudadanos. El tema es que, a ver, eso es lógico, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué se va a hacer, Carlos Rabascal? Primero, no aceptando las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Comencemos por ahí. Es decir, por eso hay que sentarse a reestructurar. Segundo, no incrementando el IVA. Tercero, creando mecanismos con los estímulos al sector productivo para que pueda comenzar de nuevo a invertir y traer esas inversiones. Y traer esas inversiones. Si la gente quiere traer inversiones y esas inversiones tienen incidencia en la competitividad, tienen incidencia en la generación de trabajo, no hay ningún problema de llegar a acuerdos con esas inversiones y de crear protección a esas inversiones, pero que sean inversiones que tengan relación con la generación de trabajo y con proyectos que tengan incidencia muy fuerte en la competitividad. Ahí sí, en acuerdos claros le damos las protecciones, pero a ver, pero aquí entregar cheques en blanco en estos tres años y medio de este gobierno se han generado cheques en blanco y qué inversión ha venido. Se han creado leyes, qué inversión ha venido. No, aquí lo que hay que establecer es que aquí un acuerdo tiene dos partes. Ok, ellos van a traer inversiones, perfecto, nosotros vamos a dar a cambio protección, pero ¿a qué se compromete? ¿cómo se comprometen? ¿cuándo se comprometen? ¿en qué monto se comprometen? ¿en qué incidencias en la competitividad y en la generación de trabajo se comprometen? Así sí se llega a acuerdos, pero decir simplemente hablar en términos generales, no, aquí vamos a llegar a compromisos concretos, tangibles y que se puedan evaluar y monitorear y monitorear. Ya no podemos hablar en lugares comunes. La crisis del Ecuador es seria y con tal seriedad tienen que ser tratadas y yo rechazo todas esas irresponsabilidades producto de una campaña electoral que pretenden crear miedo porque están desesperados, porque saben que no crecen y más bien están disminuyendo en las encuestas. Ingeniero Carlos Rabascal, en la recta final de esta entrevista no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle su reacción en torno a una publicación del portal Periodismo de Investigación que habla del retorno de la Sinaín. En la parte o en el encabezado de la publicación dice un informe reservado en poder de periodismo de investigación elaborado por la inteligencia del Estado con base en información brindada por colaboradores del correísmo deja descubierto la recomposición de la disuelta Sinaín, el cuerpo de inteligencia de ese gobierno que ha empezado a operar de forma clandestina con el objetivo de enfrentar las elecciones presidenciales y atentar contra objetivos electorales y otros identificados con los códigos de detractores y traidores. Allí se menciona a la fiscal y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Reacción suya Carlos Rabascal sobre esta publicación. Que siguen siendo las campañas negativas. Ayer fuimos muy claros en la rueda de prensa que tanto Andrés Arauz como yo la dimos. A ver, yo convoco a la ciudadanía. Cuidado, siguen estos imaginarios que pretenden manipular la opinión pública. Eso es una denuncia infundada que la saca un medio incautado y a partir de ese medio incautado producto de este portal que ya sabemos cómo actúa pretende crear este caos y este imaginario para tener incidencia en las elecciones en el proceso electoral. no hay nada de eso no han presentado no hay un dato real y lo que sí pretende es dañar el proceso electoral es ensuciar el proceso electoral porque ¿a dónde está orientado eso? Es afectar al procurador común del binomio de la esperanza a efectos que el día de mañana no pueda tener participación en la defensa de todas estas apelaciones que están presentando. Por tanto yo le diría a estos señoritos que pretenden ensuciar la campaña que se acuerden que JJ JJ era Pérez el de la Liga de Quito que fue goleador no el JJ que ensucia campañas electorales cuidado con eso. Correcto. Ingeniero Carlos Rabascal le agradezco por estos minutos que nos ha proporcionado este espacio a que tenga un buen día. Gracias Fabricio buen día. Por cierto ¿vió el partido ayer o no? No lo pude ver porque estaba en recorrido pero no me diga no me diga que se perdió del gol de Panchito Ceballos en el último minuto lo vi por redes sociales me alegró mucho me alegro que ya esté retomando el ritmo del juego pero también me ha contentado la selección de la ecuatoria eso fue fantástico a Colombia es histórico sin duda eso fue fantástico gracias Carlos muy amable que tenga un buen día gracias Carlos Rabascal Salazar precandidato a la vicepresidencia de la república conversando aquí a primera hora con su visión en torno a algunos temas que le hemos planteado en esta entrevista 7 con 27 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!